Este lunes, en Dulce Amor. Estoy segura que Doña Gabriela me va a odiar, pero ya no puedo seguirle tapando sus locuras. Y además ya no trabajo con ella. No sé. Doña Gabriela, si da rato, si había parado en la silla. ¿Qué? Un placer, Teresa. Estás muy linda. Ay, qué cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué cariobo estaba haciendo con mi mamá? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, no estoy mal, no estoy mal. Dulce Amor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.